Hola, hola, mi gente linda y quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos. Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Tony. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Laia, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.